Hacemos la revisión de dos productos de la franquicia de Shirayuki Hime En este caso es lo que en un momento yo pensaba eran broches Para ya sea mochila, bolsa o donde tú lo quisieras poner Pero uno de ellos resultó tener una sorpresa Y el segundo es un juego de tarjetas No, ¿cómo se llaman? Estas postales, mejor dicho, perdón De las ilustraciones que vimos durante el ending O algunas son el ending, otras son originales De Shirayuki y sus amigos Y la verdad es un set bonito, como pueden ver aquí vemos el set Son cuatro tarjetas, las cuatro traen diferentes escenas Hay dos que hacen la escena que vimos durante el ending de la segunda temporada Y las otras es una muy bonita donde está la mitad de Shirayuki Y otra con todos sus amigos y la está cargando Zen Y la verdad son esas cosas que tú dices No son tan, pero tan impresionantes Pero son bonitas Más que nada porque, como se dan cuenta, es una impresión muy buena Muy bien trabajado en todos los aspectos Se concentran mucho en Shirayuki Y salen un poco de lo normal o lo que uno está acostumbrado a coleccionar De hecho, estas postales tienen la ventaja que puedes comprar de esos marcos ya prefabricados Que son para mostrar varias fotografías de la misma medida que estas postales Y las puedes tener ahí como un adorno bonito, ¿no? En tu casa, el estudio, la oficina o donde sea Y esto es lo que les decía Al principio yo creía que eran dos broches Uno grande y uno más pequeño Con una Shirayuki sonriente Y otra observándonos Pero da la pequeña sorpresa que el más grande No es un broche De hecho, es un espejo Como se pueden dar cuenta Es un espejo De mano Bolsa No sé cómo se llamen estos precisamente Y el otro sí es un broche Podría ser más que nada Que el tipo de target del mercado de Shirayuki Es para chicas En general Es un show La verdad no sé Pero son dos cosas Tanto las postales Como estos de Shirayuki Que me gustaron Los compré Y al final hasta me hice con un espejo De Hayamin De Blancanieves Y la verdad Está muy bueno Pero bueno Recuerden seguirnos en nuestras redes En el programa Ahora ya no hay programa ahora, ¿verdad? Bueno, ustedes síganos en el canal No se olviden de suscribirse Saludos